¡Cállese! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien! Otra vez este mapa, ¿cómo me caga este mapa? Bueno, tenemos nuestra orquídea encendida Vamos a partir algunas madres con él, ¿right? ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa nivel 8, piso shit? ¡Oh, boyash! Muy bien, dude Bueno, vamos a agarrar a este tipo ¡Ah! ¡Mexican morder! ¡Toma, bitch! ¡Oh! ¡Muy bien, dudes! ¡Oye! Me está gustando esta cosa, ¿what? ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡No! ¡Ok! ¡Me salvé! ¡No manches! ¡Llámame ahora sí! ¡What! ¡Me he mamado! ¡No! ¡Pero ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, sigo vivo! ¡Qué pedo! ¡Gracias, dudes! ¡Oye, sigo vivo! ¡Qué pedo! Bueno, ya tengo mi Goldie Hace mucho que no usaba el Goldie de 6 tiros, dudes Desde que existe Blade Barrage Nadie lo usa, ¿verdad? Y este dato ¡Cállese! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No! Necesito irme de aquí ¡Oh! Hice un Slayer ¡Qué pedo! ¡Amaros! ¡No! ¡T-Mates, ayudenme, por favor! ¡Órale! Le atiné ¿Qué? ¿What? ¡No manches! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Vamos a una granada! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Híjole! No sé por qué salte ahí ¡Qué idiota! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Si le di a alguien con la granada ¡Qué pedo! ¡Ay! Un telestay pegado ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Buena, dude! ¡Qué buena granada! ¿Se acuerdan cuándo se podían pegar estas granadas? ¡Ah, ja, ja! ¡Toma, piche! Granada por granada, bitch ¡Let's fucking do this, teammates! Mira, qué bueno que todos mis teammates están aquí atrás Ya están bien activos ¡Ay, güey! Yo tampoco en la pared Pero siempre hay gente que se queda ya comiendo mocos Bueno, a ver, el primer snipe, ¿verdad? ¡Ah! Le di en el pez Ya lo mataron Y, amigo, sal, por favor ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¡Toma! ¡Ah! Yo iba a agarrar ese ammo, teammate Digo, sí, teammate ¡Órale! ¡Guau! ¡Ah, rayos! ¡Bien, teammate! ¡Isabado tu mam! ¡Ah! No se murió, güey ¡Qué pedo! Bueno, muy bien ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Oye! Claro que los estoy agarrando todos descuidados Muy bien, teammate ¡No manches! ¡Es tuyo, teammate! ¡Te lo regalo! ¡Te lo había regalado! ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡No! ¿Saben qué? A la verge ¡Nada! ¡Ja, ja! ¡Te di! ¡Vamos! ¡Oh, jo, jo! ¡Muy bien! Vamos a agarrar al Goldie ¡Ah! ¡Toma, bitch! ¡Toma, Teddy! ¡Ay! ¡Agarran a Teddy! ¡Agarran a Teddy! ¡Ay, güey! ¡Algo me movió! ¡Güey! ¿Dónde está este Teddy de shit? ¡No, Teddy, bitch! ¡Teddy, bitch! ¡Teddy, bitch! ¡Rayos! ¡No manches! ¡Se me acabó el amo! Digo, el amo ¡Se me acabó el heavy súper rápido! ¡Oh, rayos! Bueno, se murió Güey, ¿qué pedo con esos melees? ¡It's all I ask! ¡Venga! Güey, qué bueno que mis teammates fueron luego, luego para ver ¡Ah! ¡Pero no estamos capturando! ¡Qué imbécil! ¡Ah! ¡Toma, bitch! ¡No! ¡No, no enemigo! ¡No! ¡No! ¡Uy, güey! ¡Oye, tiene buen alcance! ¡Ok! ¡Ah, teammate! ¿Por qué no lo diste? Bueno ¡No manches! ¡Nadie! ¡No mames! ¡No, no puede ser! ¡Y nos agarramos aquí! ¡Vamos! Güey, me caga Telesto Lo odio, lo odio tanto Telesto ¡Me cagas Telesto! ¡Me cagas en la punta del pinto! ¡Oh, okay! ¡I like that! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No, bitch! ¡Ya tiene su Telesto otra vez! ¡Ese güey! ¡Ay, güey! ¡No lo había visto! ¡Ah! ¡Pensé que había alguien más! Toma Bueno, le di I take it Muy bien Sal, por favor Donde quiera que estés Bien O sea, fue un drag No, 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 no ¡Oh, no me morí! ¡Qué pedo! ¡Oh! Ese no fue headshot Cuidado otra vez Jeje Creyó que se iba a ir No, bitch Ya traía sus copetotas El güey No, bitch Otra vez ese gato Cuidado, ultimate Cuidado Cuidado Ahora vamos a poner una granada ¡Ay, güey! ¡No! ¡Y pendejo que estoy! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Mama, bitch! ¡Oh, toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Te la pelas, bitch! ¡No, tú no te la vas a pelar, ¿verdad? ¡No! Güey, me confié Y no le disparé ¡Toma, bitch! Con mis teammates Nadie se mete No, es cierto Solo ustedes Pues sí, güey Por atrás Cualquiera, ¿verdad? Dudes, agarre a alguien más heavy Porque este heavy Está bien feo Bueno ¡Mama, güey! A ver si Quedándose quieto Muy bien Muy bien Gracias, barricada Gracias, barricada enemiga ¿Verdad? ¡Oh, rec! ¡No! ¡Rec! Dije Muy bien Dije ¡Ay, güey! Le acabo de cagar ¡Ay, güey! Estoy destinado a tener teammates Bien pendejos Bueno, dudes Muchísimas gracias Por acompañarme Durante todo este video Espero que les haya gustado Espero que tengan suerte En encontrar un buen Orquidea ¿Qué? Una buena orquidea encendida Y espero verlos muy pronto Dudes Cuídense mucho ¡Bye!